Hola, hola nubecitas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bueno, comenzamos un nuevo mes y vamos a decorar lo que es el mes de julio en nuestro bullet journal. Bueno, yo tengo una idea en mente y para eso seleccioné estos sellos, estos trocitos de papel y esta cartulina decorada en color verde. La verdad me hubiese encantado utilizar un verde más opaco, pero no tenía cartulina, entonces bueno, vamos a utilizar lo que tenemos en casa para decorar nuestra agenda y organizarnos en este mes que comienza, que tengo muchas expectativas, entonces bueno, vamos a darle con toda. Para envejecer un poquito el papel estoy utilizando Distress Oxide y una brochita que es de maquillaje, pero finalmente la ocupé para mis tintas y bueno, va bastante bien. Entonces la idea es hacer una página un poco estilo vintage, algo desgastada, entonces ocupo un papel decorado de este estilo de scrapbooking y simplemente sin sobrepensar demasiado. Estoy colocando ciertos trocitos que voy rasgando a mano como para aparentar que es un papel viejo, desgastado, etc. Y el papel decorado solamente lo voy a colocar en dos esquinas como para enmarcar la página. La verdad hice la portada bastante intuitiva colocando algunos washi tapes y algunos en color verde, un poco más opaco, que contrastaron un poco con esta página. No tenía demasiado claro que era lo que quería al final, pero bueno, me dejé llevar. Hay que dejarse fluir con la creatividad. Igualmente, pues si queda feo, nadie se va a enterar. Solamente ustedes y yo. Bueno, voy a ocupar más sellos en mis proyectos porque la verdad los tengo empolvados, no los he utilizado desde hace mucho. Entonces, bueno, me gusta muchísimo este de Gloveland que es así como con letricas y aquí no me interesa de que quede bien estampado, así que no utilizo la tabla de estampación, aunque finalmente me decido utilizarla más adelante. Vamos a decorar un poquito esta página estampando estos sellos. A mí los sellos de letra me gustan muchísimo y si supieran que no tengo tanto, creo que voy a adquirir algunos sellitos para hacer este tipo de proyectos porque la verdad no tengo demasiados de este estilo y la verdad es que los sellos de letra me gustan muchísimo. Siento que le dan un toque especial a los proyectos y bueno, aquí ya me estoy emocionando demasiado y colocando un montón de letritas estampadas por toda mi página. Tengo años con estos sellos pero me rehúso a deshacerme de ellos porque como finalmente estampan bien y a mí me interesa utilizarlos en este tipo de proyectos, entonces están todos viejitos pero aún funcionan y no me deshago de ellos porque para este estilo de proyectos así tipo journaling van muy muy bien. Entonces yo como amo las maripositas, obviamente no podían faltar en esta página. Estoy usando otro trocito de cartulina decorada marroncita, la voy a envejecer un poquito y la voy a colocar aquí. Hice como un banderín en la esquina como para hacer un pequeño punto focal en ese lado de la página y lo voy a seguir decorando con stickers. Estos stickers los pedí en la página de Temu que tienen un montón de diseños y la verdad es que son bastante buenos, me encantan las ilustraciones, el estampado, la terminación del sticker como tal. Entonces aquí voy a tapar un poquito ese pedacito de papel que no me gustó como me quedó porque un truco que les doy para hacer este tipo de rasgado a mano es que los bordes lisos o rectos queden en las esquinas y el resto rasgar el papel, no sé si me hago entender. Bueno, el mes de julio quiero hacerlo así en lettering bien centradito por lo cual voy a hacerlo primero lápiz como para hacer un boceto y aquí voy a elegir qué tipo de verdes voy a utilizar para dibujar la palabra julio. El primer verde me encanta pero creo que es muy vibrante para los tonos que estoy utilizando y finalmente me decido por estos tres tonos. Voy a comenzar con el color más claro, como esto es un super tip y es un marcador con punta cónica, no es tan grueso como los tombos así que me toca repasar un poquito y con este tombo que es un verde un poco más oscuro le doy una especie de degradado para destacar un poco esta palabra. Bueno, por toda lista me gustó el resultado así que vamos a continuar. Algo que estoy haciendo desde este 2024 es dedicar una página a cosas que quiero lograr específicamente en cada mes, son pequeñas metas y objetivos que me acercan a metas mucho más grandes y créanme que desde que lo estoy haciendo de esta manera y plasmándolo en papel con puño y letra creo que he logrado más mis pequeños objetivos de esta manera porque siento que es una manera de enfocarme cada mes y decir bueno este mes mínimo tengo que lograr esto así que pongo mi mayor esfuerzo para lograr todo lo que escribo en esa página. Y en cuanto a los hábitos se me ocurrió hacer una especie de mapa mental o algo así, simplemente coloqué la palabra hábito centradito y el resto en esos cuadritos voy a colocar los hábitos que quiero implementar en este mes. No hacer un seguimiento diario ni semanal, sino simplemente colocar ahí los hábitos que realmente quiero implementar en este mes, bien sea de comida saludable, de leer más, de tener más contacto con la naturaleza, ese tipo de cosas que nos acercan a un crecimiento personal. Entonces a medida que vaya cumpliendo esos objetivos iré coloreando o sombreando esos recuadros. Para la vista semanal de mi bullet journal yo quiero utilizar algunos días e escribir un mis tareas diarias en este papel craft que son recortitos de otros proyectos que me han sobrado, entonces es un buen uso agarrar todos estos trocitos de papel que nos van sobrando y utilizarlos para decorar nuestras páginas. Entonces la idea es hacer unos cuadritos para ir colocando nuestras actividades. Estoy cortando unos cuadritos como más o menos como de 6 x 6 centímetros, pero bueno obviamente si quieres replicar esta decoración va a depender si quieres hacer toda la semana en una página o ocupar dos páginas para una sola semana. Finalmente me decido cortar cuatro cuadritos de 6 x 6 centímetros aproximadamente que son los que voy a ocupar para estas páginas envejezco un poquito este papel craft. Oigan, esa brocha es de maquillaje, es para colocarse el contorno y finalmente la estoy utilizando para el scrap. Es que no tenemos remedio definitivamente. Ahora que lo veo, realmente me encanta esta combinación de color craft con negro, pero en esta página como para que haga una continuidad con los colores de la página anterior, voy a colorear las hojitas en tono verde, pero no es mala idea decorar un mes del bullet journal en craft y negro, creo que se ve muy bien. De pronto para el mes siguiente lo hago de esta manera porque me gusta mucho como se ve sin tanto color, un poco más minimalista, a veces perdemos mucho tiempo pensando qué colores utilizar. Yo les digo o como un consejo que se relajen un poco en ese sentido, por lo menos. Yo no hago todo lo que veo por internet, sino lo que me funciona a mí. Y si me gusta a mí particularmente utilizar un par de tonos iguales o tres a lo mucho para la decoración de todo el mes. Y a mí me funcionan así. Pero si tú quieres colocarle mucho color a tu bullet journal, puedes hacerlo. Solamente que a mí me gusta así, creo que visualmente se ve muchísimo mejor. Y aquí te muestro el resultado. Creo que está bien. Yo muy pocas cosas coloco en el bullet journal. Por ejemplo, aquí contenido. Son todas las ideas para el canal, para mis redes sociales, para TikTok, Instagram. Algunos registros de ingresos y gastos específicos. Y bueno, así queda mi semana. Coloreé las hojitas como para que haga juego con las páginas anteriores. Hice un pequeño calendario. Y como esta es la primera semana de julio, la resalté con este resaltador verde agua muy clarito como para destacar esta semana. Un cuadrito para agradecer por las cosas buenas que nos sucedieron esta semana. Y aquí estoy ocupando estos sellitos de mi entopía que los compré hace muchísimo tiempo. Y la verdad me parecen tan sutiles y útiles que decidí colocarlos acá en los cuadritos color craft. No sé qué les parece. A mí me gustó mucho donde los ubiqué. Siento que los stickers son un buen recurso para decorar nuestras páginas de manera sencilla. Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like y suscríbete. ¡Gracias!